Bueno, muy buenos días a todos los que siguen este canal, saludando de todo corazón. Voy a invitarles a recibir una sanación de la Madre Naturaleza junto con esta bella niña. La sanación del elemento de la Madre Naturaleza, de la tierra, porque nosotros también somos mujeres, madres, somos fecundas, fértiles, como la Madre Naturaleza. Voy a comenzar con un canto a la Madre Naturaleza, a la tierra. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, juego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, juego mi espíritu. Hemos saludado a los cuatro elementos, a la Madre Tierra, a la Pachamamita que nos da la fertilidad, la abundancia, el alimento. Hemos saludado también al agua, que ella purifica, limpia, cristaliza, para que cristalicen nuestros pensamientos, para que cristalicen nuestra salud, nuestro cuerpo. Hemos saludado también al fuego sagrado, ese fuego que nos da ardor, nos da calor, ese fuego que nos da coraje, que nos da ánimo, nos quita del miedo, de los nervios. Ese fuego que es la palabra misma divina, porque en una montaña como esta, tan bella, tan linda, un día el Señor dijo, Moisés, sácate los zapatos, sácate las sandalias, el lugar que pisas es santo. Entonces estamos recibiendo en el fuego, ese fuego sagrado, el ardor, la zarza ardiente. También estamos saludando al aire, ese bello aire que trae la blancura, que trae la sabiduría, la palabra, la inteligencia, que trae el espíritu mismo, para que nuestro espíritu se alegre, se anime, se avive, y podamos compartir con espíritu alegre a todos los demás, dejando las tristezas, los dolores, los sufrimientos, dejando toda cosa, todo lo que nos lastima, nos daña, ¿no? Tenemos que llenarnos de esa energía viva, de esa fuerza viva, de ese espíritu divino, que vive en nosotros, y nos da toda sabiduría, toda inteligencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar conectándonos con los cuatro elementos, los cuatro elementos esenciales de nuestra vida, y de nuestro cuerpo. Flotamos las manitos, ¿no? Recargamos mucha energía, no se olviden, la energía de la pachamamita, la energía del viento, la energía del agua, la energía del fuego, recogemos todos esos cuatro elementos, así. Inhalamos, sostenemos, lavamos, ¿no? Tomamos el aguita de toronjila, medicina, para el dolor del estómago, ¿no? Ahí, tomamos el aguita, ese vasito, así, y botamos todo, sacando, limpiando, a que vaya la pachamamita, a que descanse en ella y salga nuevas medicinas, ¿no? A ver, de nuevo, así. Inhalamos, ya. Vamos, vamos recogiendo juntos, usted repite conmigo, yo, 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 recojo la medicina, yo, amo a la medicina, yo, yo, quiero a la medicina, yo, soy la medicina, yo, soy la medicina, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. En este momento, vamos a limpiar con las plantitas, para sacar esas energías negativas, aquí tenemos bellas las plantitas, tenemos la florcita blanca, que significa el aire, aquí tenemos el rojo, que significa el fuego, aquí tenemos el amarillo, que también es parte de la verdura, de la pachamamita, ¿no? aquí tenemos todos los colores, el blanco, el rojo, el amarillo, el verde, que es también parte de la agüita, que es colchoncito, para que nazca el agua, en las montañas, en el bosque, también estamos utilizando un suplito, que es reparado, el traguito, que decimos el trago contrabando, con los musguitos del monte, los huayruros del oriente, las piedritas, que tienen mucha energía, de nuestros ríos, de nuestras lagunas, para que armonice, para que sintonice, comunicándose con todas ellas, como somos también parte de ella, para que nos saque, ¿no? de esos aires, de esos malhumores, de esas sudoraciones, la pachamamita es muy rica, muy diversa, en alimento, en medicina, en aroma, todo el fruto, que existe en el universo, es de la pachamamita, y está aquí, presente, aperciba profundo, conéctese, huele el toronjincito, la manzanilla, la más rica comidita, nuestro cuicito, nuestro hornado, nuestros sancochos, todo lo rico, esos alimentos, un traguito, un almibarado, cuando damos a luz, todo ello se prepara con esto, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. curando, limpiando, sacando todo, ese aire, ese espanto, ese nervio, y sonقة, over, conmanta, conmanta, yukichi, 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 Lengua de nuestros mayores, de nuestros antepasados quiere decir saca de las penas, saca de los aires, saca de los dolores, de los conflictos, plantitas tan armónicas, tan medicinales, tan remediables, que salgas, que vayas, que lleves este vientito, déjame en la pachamamita para que de ella muera ahí las plantitas y vuelvan a hacer frutos nuevos, semillas nuevas, flores nuevas, pensamientos nuevos, acuerdos nuevos, un corazón nuevo para trabajar para que también el resto florezca, porque en la pachamamita florece todo, no en las praderas, ella no escoge nada, hasta las partes más secas dan esas pajas que reverdecen y saludan cada mañana agradeciendo por su creación, por su nacimiento, agradeciendo al creador de la vida. Yuxi, 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 yuxi Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Todos ellos, cualquiera de los tecitos, en último caso, un tecito de anís, un tecito de canela, que todos ellos crecieron para ser útiles. Y nacieron de la madre naturaleza. Un tecito de esas, alzando la copita hacia el cielo, salud, papito Dios, porque a él también le gusta. Entonces, convidando a él ya, nos hace bien, nos saca de esas energías negativas, de esas tristezas, de esos dolores. Curando, 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 sacando, hueira con la manta, ya que con la manta, mancha y con la manta, mana y con la manta. Esas manitas laboriosas, a maquilla, cacho. Esas manitas que no sean ociosas, que sepan tejer, coser, labrar, laborar. No, para que derrame las bendiciones, sin el hogar, sin el hogar, sin la familia, en la comunidad, en la sociedad. Eso, ese corazoncito con ardo amor para trabajar por el bien común. A prepararse su inteligencia. Eso, esa cabecita, esos ojitos. A velar, a quemar las pestañas. Para un futuro mejor, para la sociedad, para nosotros. Solo la bella sapiencia que recibimos. Solo eso es armonía, vida. Desarrollo para la sociedad. Eso, eso. Nos vamos a despedir, a percibiendo, ¿no? A corazonando. Eso, para que ellas no se separen. En todo momento nos ayuden. Este, por ahí una ramita rápida para sacarnos de los dolores. De las emociones, de las rabias, de los sufrimientos. A ver, pego una sopladita tres veces. Eso. Eso. Pisamos. Ya. Ahora voy a soplar con este soplito. Donde está preparado con las piedritas. Con los musguitos del bosque. Se puso un poquito. Se puso. Un poquito perezoso se puso. A ver. Eso. Muestra su manito también. Aperciba profunda. Inhalando con la naricita. Aperciba. Mancha, 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 mancha. Mancha. Oiga. Mancha, mancha, mancha. Mancha, mancha, mancha. Eso. Eso. Mancha, mancha. eso así, que vaya saliendo temblando de susto que se vaya allá a bañarse en la laguna eso, eso mucho, un poquito más aperciba y límpiese toda su aura ahora vamos a hacer un más éxito utilizando los elementos de la pachamamita de nuestros ríos de nuestros piones, se relaje eso estas que ofrecen la paz, la tranquilidad esas emociones negativas eso masajeando todo, sacando relajando eso eso que rico miren miren eso las partes de nuestros riñones para que fluyan bonito relajen nuestras partes íntimas nuestras vías urinarias depende del trabajo de ellos purificando limpiando eso las pulmones es una vamos a cargar un poquito de aroma si cargue de aroma es un delicioso cíclico, contiene limón, mandarina y aceite de oliva manos de mamá rosa para poder conectar con la naturaleza, conectar con mío interior para poder sacar todas esas emociones negativas relajando, 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 relajando eso, qué decir de la alegría, derrame las palabras nuestro olfato está percibiendo el aroma divino el aroma de la bella naturaleza, el aroma del eucalipto, de las rosas, el aroma de las flores tan bellas, las flores sagradas el aroma que limpie nuestra mente, nuestro cerebro, que purifique, que oxigene, que los intoxique eso el dolor de los oídos, el dolor de la cabeza un poquito vamos a relajar nuestro cerebro, eso, nuestros pensamientos negativos eso, cierre los ojitos, medite, inhale profundo, sostenga, mande la coronita y bote, 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 bote la pachamamita, ochita, ochita, inhale, mande a la nuca, mande a la nuca, sostenga medite, eso, bote nomás, bote con fuerza eso, eso, relajando, relajando, eso, botando pensamientos negativos que se convierten en energías negativas en dolor de cabeza en mal genio eso las preocupaciones se vayan eso que la pachamamita purifique eso eso nuestras células femeninas nuestras emociones dormidas para que para que con las energías células masculinas puedan ser siempre luz, vida, consejeras dadoras no sembradoras de una nueva luz de una nueva esperanza hoy hoy que nos encontramos en un mundo tan incrédulo, tan duro que las políticas son políticas tan duras incomprensibles oscuras para que estos cerebros jóvenes nuevos elementos puedan ayudar construir los caminos para un mundo diferente un alivote eso que reciba el brillo de la luz la armonía la claridad la verdad eso vamos a botar todo lo oscuro todo lo difícil de nuestra sangre de nuestras arterias oxigenar todo nuestro cuerpo eso bajando eso vamos a poner vamos a poner las manos cruzadas acá atrás eso ahí respire profundo cierre los ojos piense que todo todo se relaja eso mire ahí se fue la panchaba misma eso que la madre me trae lo que me trae de devolver un corazón limpio tranquilo y unas fuerzas para labrar y disfrutar de ella vamos a relajar permiso si eso todo suspende sus pelos las uñas de sus pies de los dedos su corazoncito relaje nomas cantando y bailando aquí en la medio de la pachamamita en medio del universo y eso así tan lindo tan bonito esas bellas emociones se despierten eso eso así lo último de nuestros huesitos lo último de nuestro ser se mueva eso que se mueva que se mueva eso así vamos a despedirnos nos limpia nos sale aprecibimos ponemos aquí en la frente ahí y decimos juntos yo soy la luz yo soy la verdad yo soy el amor yo soy la paz mi cuerpo es el templo donde habita el santo de los santos de los santos amén ponga ahí sus manitos eso el abrazo divino ¿no? de nuestros ancestros de nuestros seres queridos de los ángeles de los arcángeles y de Cristo Jesús Señor nuestro ¿no? perciba para que reparta a todos los seres queridos esta sanación ha terminado muchas bendiciones namasté vamos a despedir con un pequeño cantito dedicándonos así ponemos este dedito ahí así las manitos dispuestas para dar todo movimiento decimos así el dedo gordo se mueve el dedo gordo se mueve para alabar y el otro también se mueve para alabar al señor para alabar al señor la mano derecha se mueve la mano derecha se mueve para alabar al señor para alabar al señor El otro también se mueve, y el otro también se mueve, para alabar al Señor, para alabar al Señor. La cabeza también se mueve, la cabeza también se mueve, para alabar al Señor, para alabar al Señor. Y todo el cuerpo se mueve Y todo el cuerpo se mueve Para alabar al Señor Para alabar al Señor Para alabar al Señor Para alabar al Señor